No, 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 polvo no. Total, esta cara ya no tiene arreglo. Bueno, ahora me voy a tomar mi lindo vasito de vino. No, Sandrini, todavía no. Bueno, pero por lo menos me van a dejar hablar. Todavía no. Pero, vos sabés los años que hace que tomo tu pungato. Las cosas que podría decir este vino. Es bárbaro. Sí, don Luis, sí. Pero ahora lo importante es la botella. Mostrar la botella. Sí, sí. No. Andra. Atento, don Luis. A ver. La botella un poco más abajo. Un poquito a la derecha, a ver. Eso es. A la izquierda. No, 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 no tanto. Un poquito a la derecha. Ahí está. Listo. Va, toma. Picharra. Sandrini, tu pungato. ¿Pero qué hace, don Luis? Me tapó la etiqueta. Tu pungato, no se lee. Tu pungato no se lee, pero... No, no, no. ¿No? ¿No? ¿Pero qué hace? ¿No? ¿No? ¿No?